La situación se vuelve más tensa en Libia. Muammar Gaddafi dijo que no renunciará a 42 años de gobierno. Dice que prefiere morir en la lucha como un mártir y que no hará lo que otros dirigentes árabes, ya que él no es presidente de Libia, sino es un líder. En un mensaje difundido por la televisión Libia, Gaddafi dijo que los manifestantes, a quienes llamó mercenarios, han avergonzado a sus clanes y familias. Dijo que se pagó un gran precio por la liberación de Libia y el honor de su país y no se puede manchar. En tanto, el Ministerio de Defensa de Sudáfrica niega haber suministrado armas a Libia. Políticos de la oposición aseguran tener las pruebas de que más de 100 rifles de francotirador y 50 mil balas fueron exportados a Libia el año pasado. La declaración sale a la luz porque hoy se dio a conocer que francotiradores han disparado contra los manifestantes en Libia, incluso vía aérea. Muammar Gaddafi advirtió que los enemigos de su país serían ejecutados. Grupos de derechos humanos aseguran que desde que comenzó la represión contra los manifestantes, 300 personas al muerto y mil están desaparecidas.